Radio Natividad 101.7 FM presenta el Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque. Hoy 9 de febrero recordaremos algunos datos de la vida de este hermano cristiano, educador y publicista, San Miguel Febres Cordero, el niño de pies deformes que llegó muy lejos. Cuando Miguel era muy niño, todos le tenían lástima por sus pies deformes, pero pocos educadores han llegado tan lejos como él en éxito educativo. El día de su nacimiento en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre de 1854, sus padres tuvieron una gran tristeza al ver que el niño tenía los pies deformes y a los 5 años el pequeño todavía no había dado los primeros pasos. Pero sucedió que un día, observando un rosal florecido, en el jardín de su casa, gritó, ¡Miren! ¡Qué hermosa es la señora que está sobre las rosas! Acudieron los familiares, pero no vieron nada especial. Sin embargo, el niño seguía diciendo, ¡Miren cómo es de hermosa! Tiene un vestido blanco y un manto azul y me llama. Y luego todos quedaron maravillados al ver que el niño se fue levantando y empezó a caminar. Estaba curado. La Virgen había empezado a ayudarle de manera impresionante. El gran presidente del Ecuador, católico ejemplar y mártir, Graviel García Moreno, hizo llegar a su país a los hermanos cristianos, formidables educadores. Y estos buenos religiosos fundaron un colegio en Cuenca. Allí fue matriculado Miguel Febres, el cual quedó encantado de las cualidades pedagógicas que tienen los hermanos de la salle. Miguel deseaba ser hermano cristiano, pero sus familiares se le oponían por aquellos que eran de clase rica. En cambio, aquellos religiosos vivían pobremente en ese tiempo. El trabajo del hermano Miguel, desde que entra de la comunidad hasta su muerte, será sumamente intenso. Y no conocerá descanso ni tiempo perdido en inutilidad. El hermano Miguel se ha convencido del enorme influjo que las buenas lecturas ejercen en las personas. Es interesante constatar que el hermano, sin haber hecho cursos especiales, solo con el propio esfuerzo por autoformarse y autoinstruirse, logra llegar a publicar más de 100 libros. En una nación pequeña como es Ecuador, fue admitido como socio de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y de la Academia de Venezuela y en Francia. Pero más que estos honrosos títulos mundanos, un título que él aprecia inmensamente, es el preparador de niños de primera comunión. Los hermanos le comentan la gran falta que su prodigiosa actividad le va a hacer a su congregación. Y él les respondió, otros lo harán mejor que yo. San Miguel, febres cordero, te rogamos por todos los que en el mundo se dedican a publicar y a difundir buenas lecturas, haz que imitación tuya nos gastemos y nos desgastemos, por llevar a otros ese mensaje salvador, que es un buen libro religioso. Recordaré aquel consejo de San Alfonso Ligorio, en vez de hacer penitencia llevando cilicios o dándose azotes, un buen sacrificio que hace inmenso, bien al alma consiste en esto, no dejar un día sin leer alguna página de un libro espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!